hola cómo están amigos tatuadores como ustedes ya saben soy Shinji2007 y ahora estamos en mi nido pues en este sitio tan lleno de buena vibra en el cual yo espero que la vibra que hay acá la buena vibra que hay acá la suerte la prosperidad y demás se transfiera a ustedes y a todos que ven nuestro canal y a los que no lo ven también me siento feliz de estar acá la verdad y ustedes se preguntarán para qué hago este vídeo bueno este vídeo es para presentarles el papel para tatuajes es un producto que bueno no se puede decirse que nos ha llegado últimamente no y esperamos saber que ustedes qué opinan ustedes de él a lo mejor ustedes anteriormente en el colegio seguramente cuando abrían una bolsita de hechizitos se encontraban con un tatuaje temporal lavable que lo despegaban lo ponían en la piel y con un poco de agua lo transferían del papel a la piel bueno algunas personas durante mucho tiempo estuvieron preguntándonos si podíamos nosotros importar ese papel especial no para hacer ese tipo de tatuajes que se imprimirán en papel y después de transferirán a la piel bueno pues no a pedido de ellos pudimos importar ese material no y queremos saber qué ustedes piensan me gustaría saber la verdad su opinión sobre este material bueno este es el papel no mencionado no por esta cara es un papel normal y por esta otra está tratado con un químico especial que hace posible que una vez impreso en impresora láser impreso el diseño en impresora láser o a través de serigrafía con con el barniz y el adhesivo específico se puedan transferir a la piel y quede pues así como yo lo estoy mostrando acá tengo dos tatuajes que fueron hechos con ese papel no esperemos que ustedes lo pueden ver este y este no después les voy a explicar cómo fueron hechos lo primero que deben ustedes hacer no bueno es imprimir el papel con el diseño que ustedes sean deseen en modo espejo no y les debe quedar así así como está acá esto fue hecho con una impresora láser a mí me gustaría mostrarles cómo es todo el proceso no pero yo no soy serigrafista no y por también no tengo acá los insumos necesarios no porque este lugar es pequeño y no tengo aquí el espacio para hacerlo no una vez que ya tienen el diseño ya listo en el papel ahora lo que tienen que hacer es aplicarle con un bastidor de serigrafía de malla 150 un barniz especial que mezclado con los químicos que en el papel facilitarán la transferencia del diseño a la piel y después también tienen que aplicarle un adhesivo especial una goma que se aplica que hace que se adhiera mejor al final pues una vez asituada en la piel y con un poco de agua les tiene que salir así como está acá como se ve acá en este caso ustedes verán el tatuaje un poco descascarado no y se preguntarán por qué bueno en este caso la persona que me estuvo haciendo a mí el tatuaje se le olvidó de aplicar en la goma no y quedó así que si bueno este es un producto no sé si será indicado para los artistas del tatuaje no ya que yo veo el el tatú el arte del tatuaje no como algo más personal y más personalizado más singular más original el cliente viene al tatuador con su diseño y el tatuador lo transforma lo adecuado a los gustos del cliente y se y puede decirse que se obtiene una obra única ningún tatu es igual aunque sea el mismo diseño en cambio este este material está hecho más para para trabajos en serie en serie por ejemplo se podría no sólo sirve para hacer tatuajes temporales que se transfieran a la piel no también se puede utilizar para la elaboración de calcomanías vitrificables no también para elaborar a su lejos no decoración en vídeo cerámica full color y se pueden obtener muy buenos resultados imagínense este vaso este tipo de diseños podría podría conseguirse ese tipo de impresión y diseño podría conseguirse con este papel claro que tendría que utilizarse un barniz especial y un adhesivo especial no que también se pueden conseguir no no sé pero todo tiene que ser horneado no y no sé pues no me gustaría saber su opinión de saber la opinión de ustedes acerca de este producto no que parece muy prometedor no tal vez algunos de ustedes lo podrían utilizar para personalizar sus objetos personales no sé para imagínense tal vez hay las personas que fabrican máquinas de tatuar no podrían podrían aplicar diseños con este material con este papel a sus máquinas a las máquinas que producen su marca por ejemplo y después hornear las barnizarlas y después hornearlas y les quedaría un acabado muy fino y muy profesional no no sé no sé tal vez ustedes podrían obtener mejores resultados no ya todo depende de la creatividad de cada uno no claro que este es un pro este es un producto que se puede aprovechar muy bien si uno tiene conocimientos de serigrafía bueno espero que este producto les haya gustado y me gustaría recibir las opiniones de todos ustedes no si ustedes comentarán este vídeo y si les gusta bueno pues les agradecería que me dieran un like bueno de mí para todos ustedes las mejores vibras y la mejor energía y conmigo será hasta otra ocasión no si ustedes pueden les agradecería mucho si me dieran un like para mi vídeo no y así nos ayudan a producir más vídeos que puedan ser útiles para todos ustedes muchas gracias suerte a todos a todos ustedes que los que son artistas y bueno pues dios les bendiga y les haga agradecer en talento y prosperidad muchas gracias a todos 8 y 2007 y conmigo será hasta otra ocasión gracias